Así es, hoy les tenemos la historia de un peruano que llegó con su guitarra en mano hace cuatro décadas y que para ganarse la vida comenzó tocando en fiestas populares, pero él sabía que su talento llegaría lejos. Hoy se une a la lista de triunfadores latinos, el extraordinario guitarrista peruano, solista, acústico y eléctrico Ramón Stagnaro. Con su incomparable talento, el guitarrista peruano Ramón Stagnaro, solista de guitarra acústica y eléctrica, compartió con nosotros una inolvidable sesión en la comodidad de su hogar, donde pudimos escuchar y conversar de sus grandes logros que van dejando huella por todo el mundo. Ay, déjame que te cuente, pero ahora me van a dejar que les cuente la historia de un limeño. Bravísimo, bienvenido, aquí estamos en triunfadores latinos y con ese sabor peruano, ¿quién más? El mejor guitarrista del mundo considerado, nuestro querido Ramón Stagnaro. Gracias por estar aquí en triunfadores latinos. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo inicias tu carrera Ramón? La guitarra yo la empecé a tocar cuando más o menos yo tenía 12 años de edad, pero mi inquietud musical comenzó mucho antes, cerca de los 4 o 5 años, cuando tuve una experiencia de ver una orquesta en vivo por primera vez en una fiesta infantil y causó un impacto en mí tremendo y yo me acuerdo que desde ese momento quería tocar algún instrumento. Ramón Stagnaro asegura sentirse bendecido por todo lo que ha logrado, grabando con artistas de la talla de Andrea Bocelli, Shakira, Diana Ross, Roberto Carlos, Janin, entre otros. Asegura que lo único que ha tratado es de poner toda su pasión en el talento que Dios le dio. Lo primero que te tengo que decir es súper bendecido porque todo lo que hice fue tratar de tocar bien el instrumento y las cosas han venido de una a otra por su propio peso. Ramón continúa hoy trabajando arduamente y dejando el sello peruano con su guitarra por todo el mundo. El triunfo mío puede ser de eso mismo que he sobrepasado. He grabado con gente que no esperaba jamás grabar y cada de esas vivencias me ha llenado de satisfacción. Y nos compartió un mensaje para la comunidad. Que persigan esos sueños con perseverancia y que pongan todo de su parte. Hay que tener mucha fe, mucho ahínco, mucha dedicación. Las cosas son muy posibles. Todo es posible. Todo es posible. Porque esto sucede aquí en Tribunjadores Latinos. Ramón Estagñaro. Imagínense qué le pareció. Bueno, después de haber grabado Ramón Estagñaro con grandes artistas, ahora está en la misión de terminar su propio material discográfico y prometió presentarla aquí en el canal en primicia. Gracias también por enviarnos sus correos e historias por el correo que ve en pantalla porque usted puede ser nuestro próximo triunfador latino. Yo soy su amiga Jacqueline Cacho. Regresamos con ustedes, compañeras.